Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Yo sé que siempre dudas De mi amor No te culpo No te culpo Y sé que no has logrado Hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande La ilusión Que en mi forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor Burlado fue Tantas veces Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme A conseguir La fe que con engaños Yo perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor Burlado fue Tantas veces Y se ha quedado al fin Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme A conseguir La fe que con engaños Yo perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Leu actúe Y a perdón Me débih Y a perdón Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía Como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Allí aso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quieren Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Yo sé que te han dicho Que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo Para los caprichos De tu corazón Si a nadie le pido Y a nadie le ruego A quien le preocupa A quien le preocupa Si vivo Si muero Por esta pasión Quien sepa de amores Que calle y comprenda Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso Teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie? Si eres luz y sombra Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón Que me dejen solo Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso Teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie? Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón De mi corazón Llorarás 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 Mi partida Aunque quieras Arrancarme de tu ser Cuando sientas El calor De otras caricias Mi recuerdo Mi recuerdo Ha de brillar Donde tú estés Has de ver Que mi amor Fue sincero Y que nunca Comprendiste mi pena Cuando sientas Cuando sientas La nostalgia Por mis besos Llorarás 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 Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena cuando sientas la nostalgia por mis besos llorarás, llorarás 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 he sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más creo en el amor no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablas del amor del amor he sabido que te amaba pero es tarde pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte que te amaba no creo en el amor no creo en el amor que no podré dejar de amarte no creo en el amor 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 tu belleza es igual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te vi mujer yo te pude querer yo te pude querer con toditita mi alma que eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer con toditita mi alma que eres la gema que Dios convirtiera en mujer convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor y pidiéndote amor por las cuatro esquinas por las cuatro esquinas hablan de los dos que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor no hagas caso de la gente sigue la corriente y quiéreme más con eso tengo bastante con eso tengo bastante vamos adelante sin ver que dirá si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas conmigo te llevaría conmigo te llevaría a donde nadie nos viera a donde nadie nos viera no hagas caso de la gente sigue la corriente y quiéreme más que si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber amar si yo pudiera algún día que si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber Soberamor No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Y a Dios le pido olvidarte 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 Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por maldad o por amor Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal En mi viejo ser tuyo sea por maldad o por amor En mi viejo ser tuyo sea por maldad o por amor Cuántos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 adiós morinca enquerida, tierra de mi amor Adiós, 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 adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Reconozco, Señor, que soy culpable, sé que fui pecador, imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor, limpio y sereno. Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui, no la dejes venir, a llorar junto a mí, quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento, es por eso que vengo hasta tu templo. Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui, no la dejes venir, a llorar junto a mí. Y quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme, para que yo sepa, de tu desventura. Por la amargura de un amor igual, al que me diste tú, ya no podré, ni perdonar, ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré. Hallarás de todo lo que fue mi amor. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vive dichosa. Y si otros labios te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es mi suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, no estoy herido. Y por mi madre, que no te aborrezco, ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que vive el placer, que vive el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea, como estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar, tanta amargura, que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea, como estoy viviendo, como estoy muriendo. Adelante, que quiero que vea, como estoy viviendo, como estoy viviendo. Por mi viejo amor. Amor 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 Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea, como estoy viviendo, como estoy muriendo. Adelante, que quiero que vea, como estoy viviendo, como estoy muriendo. Amor Y que hiciste del amor que me juraste, y que has hecho de los besos que te di. Amor Y que excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí. Y que ingrato es el destino que me hiere, y que absurda es la razón de mi pasión. Amor Y que necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición. Y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Amor Y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. Y a qué debo dime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió. Y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Amor Y a qué debo dime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió. Y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Amor 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 tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que veas como estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que veas como estoy viviendo, como estoy muriendo por mi viejo amor. Adelante, que quiero que veas como estoy llorando de amargo dolor. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que veas como estoy viviendo, como estoy muriendo por mi viejo amor. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, sombras nada más, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz, y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu vida. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido, y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que vive el placer, que vive el amor, ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es irigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Se te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices. Imposibles de borrar, se te olvida, que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pues tu amor lo tengo, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida, que hay un pacto, que hay un pacto, entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorar. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, que ese pacto no es con Dios. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Y quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. No la dejes sufrir, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento, es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno señor, te pertenezco, soy tu hijo también, y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Y quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. No la dejes sufrir, no la dejes sufrir. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia. Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Esta vez, ya no soporto, la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme, a ti en una forma total. No con un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Gracias! 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 Para que yo sepa, para que yo sepa, de tu desventura. Por la amargura, de un amor igual, al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor